Aquí está el sillón que por todo incendiamos, con esos besos que eran tan inflamables. Allá está la cama donde quedó tu ADN, frágil recuerdo de un domingo insaciable. Y me ganó la ingenuidad. Por allá están las cenizas de los tantos requieres, en la hoguera de los cielos, no sabes. Yo me quedé con las dudas, tú me dejaste los miedos, te importó poco y ahora quieres llamarme. ¿De qué te esperan para hablar? Déjame la soledad, que seguro ella me cuida más. Déjame la libertad, tú. Vete, pintaste cielos donde solo hay infierno, pintaste sueños que no saben soñar. Vete, llévalo el fuego que convertiste en hielo, yo me despido si no sabes amar. Aquí están las horas atropelladas y en botas, la madrugada ahora es un suicida. Allá están los tipos que le tratan de cosa, ironía que les sobrevives de risa. Pero toma tu libertad, déjame la soledad, que seguro ella me cuida más. Déjame la tempestad, déjame la tempestad. Vete, en este cielo no seré yo el payaso, y en tu techo un franco tirador. Vete, llévalo el fuego que convertiste en miedo, yo me despido, te devuelvo el dolor. Allá está la cama donde quedó tu ADN, frágil recuerdo de un domingo insaciable. Vete, llévalo el fuego que convertiste en hielo, yo me despido, yo me despido, yo me despido.